Es momento, damas y caballeros, de la entrega de reconocimientos, premio anual a la excelencia del docente en instituciones de educación superior, a cargo del excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader, así como también el señor Franklin García Fermín, Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Se entrega a 10 docentes meritorios. Nosotros iniciamos con el premio a la excelencia magisterial al doctor Jesús Férez Iglesias. El doctor Jesús Férez Iglesias estrecha la mano del señor Presidente y de nuestros demás miembros de la línea de honor, con una sonrisa en el rostro de satisfacción, cuántos años dedicado a la educación, a compartir sus conocimientos y hoy aplaudimos su trayectoria. Muchísimas gracias, doctor Jesús Férez Iglesias, quien recibe un pergamino del señor Presidente de la República y es bueno señalar que también recibe un premio en metálico. Enhorabuena. Recibimos a la doctora Carmen Durán, galardonada también en esta tarde, premio a la excelencia magisterial 2022, dedicado al maestro Pablo María Hernández Disla. El señor Presidente Luisa Binader felicita a la doctora Carmen Durán, agradeciendo la labor que ha desarrollado a través de los años cada uno de los estudiantes con los cuales ha compartido sus conocimientos y hoy, en el año 2022, en este premio a la excelencia magisterial, recibe un pergamino que destaca su trayectoria, su labor y su entrega de parte del Presidente Luis Abinader. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctora Carmen Durán. Luego de reconocida a la doctora Carmen Durán, pedimos que por favor nos acompañe la doctora Dionisia Reynoso. La doctora Dionisia Reynoso recibe de manos del señor Presidente de la Primera Dama un agradecimiento especial, una labor que destacamos en esta tarde y que por supuesto agradecemos enormemente satisfacción, orgullo, valentía y qué positivo para nuestra sociedad que la doctora Dionisia Reynoso esté entregando tantos años de su valiosa vida a compartir y a educar a nuestros jóvenes. Aplauso para la doctora Dionisia Reynoso. Muchísimas gracias, doctora. Acto seguido, recibimos a la doctora Samira Asilis. Samira Asilis también es galardonada en este premio a la excelencia magisterial 2022 y se acerca a recibir de manos del señor Presidente Luis Abinader un pergamino que reconoce su trayectoria. Satisfacción, sonrisa de regocijo no es para menos. Cuántos estudiantes satisfechos deben estar conectados a través de las plataformas digitales y cuando reciban estas buenas noticias sabrán cuánto han impactado en las vidas de estos jóvenes estudiantes, esta maestra que nosotros reconocemos en esta tarde tan especial. Samira Asilis, damas y caballeros. Y recibimos de inmediato, maestras, maestros, recibimos en este momento, luego de despedir, de despedir a la doctora Samira Asilis, quien ha sido fotografiada por los medios de comunicación. Doctora Samira Asilis, damas y caballeros. Muchísimas gracias. Recibimos de inmediato a la doctora Ana Luisa Garib. La maestra Ana Luisa Garib también se destaca en este premio a la excelencia magisterial y es uno de los diez maestros galardonados en este año 2022, como bien mencionaba nuestro ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Primera ocasión que el Estado Dominicano les rinde este tan merecido tributo a nuestros maestros de Educación Superior, el señor Presidente de la República hace entrega a Ana Luisa Garib, educadora. Muchísimas gracias, doctora Ana Luisa Garib. Y recibimos al doctor Pedro Sergio Ramírez, quien también aplaudimos en este premio a la excelencia magisterial 2022. Un orgullo es para nosotros, dice el presidente Luisa Binader, quien entrega en esta tarde un pergamino que reconoce al doctor Pedro Sergio Ramírez. Se colocan para esta fotografía la prensa nacional aquí presente, agradeciendo este momento. Lo aprovechamos para darle las gracias por ser parte de este momento en el cual también comunicaremos a todo el país la labor de maestros como Pedro Sergio Ramírez. Pedro Sergio Ramírez, a quien agradecemos. Y pedimos que por favor se acerque para recibir su pergamino el doctor Manuel Sosa Pichardo. Ya hemos podido escuchar parte de su hoja de vida y por supuesto impresionados de su trayectoria, de sus estudios realizados y con todo ese conocimiento que ha decidido compartir con jóvenes universitarios que quieren sumar cada uno de esos aprendizajes para poder implementarlo en sus carreras universitarias y por supuesto en el terreno de acción en su área laboral en la cual buscan desarrollarse gracias a los conocimientos compartidos por maestros de la talla del doctor Pedro Sergio Ramírez. El señor presidente de la República, Luis Abinader, hace entrega de este pergamino de reconocimiento al doctor Pedro Sergio Ramírez. Aplausos de todos los presentes, agradecidísimos. Aplausos de todos los presentes, agradecidimos. Aplausos nuevamente para el doctor Manuel Sosa Pichardo. Y recibimos en este momento al doctor Omar Alejandro Esteves. Aplausos de todos los presentes, agradecidimos. Omar Alejandro Esteves estrecha las manos de nuestros miembros de la línea de honor quienes expresan el orgullo, el agradecimiento por esta carrera que ha dedicado a jóvenes universitarios que se nutren de la sabiduría, de los conocimientos del doctor Omar Alejandro Esteves aplauso de todos los presentes, gracias doctor Alejandro Omar Alejandro Esteves, un orgullo dominicano recibimos al doctor Kelvinson Reyes el doctor Kelvinson Reyes se acerca al señor presidente de la república estrecha su mano, quien le agradece de manera personal y hoy entrega este pergamino que distingue la trayectoria del doctor Kelvinson Reyes ya hemos podido escuchar su hoja de vida, todos los estudios que ha realizado a través de los años y es por esto y por otras razones de desempeño que el doctor Kelvinson Reyes recibe este reconocimiento de manos del señor presidente Luis Abinadere y cerramos con este grupo de 10 con la doctora Leandra Onamey Tapia la doctora Leandra Onamey Tapia se acerca a nuestra línea de honor encabezada por el señor presidente de la república quien estrecha sus manos y le agradece por la labor impecable que ha desarrollado a través de los tiempos y nosotros nos sentimos regocijados de poder tenerle en la casa de gobierno y rendirle este merecido tributo por una trayectoria de conocimientos compartidos con jóvenes universitarios en este 2022 en el premio a la excelencia magisterial aplauso para la doctora Leandra Onamey Tapia le agradecemos, invitamos a que nuevamente ocupe su asiento para poder dar paso al siguiente momento de esta actividad que es el de las palabras de agradecimiento en nombre de nuestros 10 docentes meritorios a cargo de la señora Carmen Durán maestra galardonada gracias a usted muchas felicidades muchísimas gracias honorable señor presidente de la república dominicana Luis Abinader Corona distinguida señora primera dama doña Raquel Arbaje de Abinader señor ministro de educación superior superior ciencia y tecnología doctor Roberto Fulcar ministro de educación galardonado especial en esta tarde ícono de la educación dominicana maestro Pablo María Hernández Disla distinguida profesora Sandra Lebrón maestro Eduardo Hidalgo presidente de la asociación dominicana de profesores señores ministros y viceministros aquí presentes señores representantes de las universidades y academias aquí presentes también académicos y académicas reconocidos y galardonados en esta tarde personalidades e invitados especiales señoras y señores alto honor se nos confiere de expresar estas palabras en nombre de esta selecta representación de académicos cuyas vidas y ejercicio docentes les coloca en la trayectoria de la luz para iluminar los senderos de la patria maestros fueron Jesús y Sócrates maestro fue Duarte con el ejemplo de vida y el legado ético que nos eleva como dominicanos y dominicanas maestro fue Hostos que insufló el espíritu de Salomé Ureña para trillar el camino sin retorno de la educación para las mujeres dominicanas cuyo dato más significativo en este 2022 nos lo da el hecho de que más del 60% de la matrícula universitaria es femenina y que de esta es notable que las egresadas alcancen calificaciones sobresalientes el maestro es sabiduría, tolerancia inspiradora, estímulo de altruismo, reflexión, comprensión, transmutación, cariño el maestro dispara al porvenir, amplía las perspectivas y con una fuerza dinámica empuja y vitaliza el corazón y el cerebro de generaciones eso es el maestro y digo que no basta con ser profesor esto es propagador de ideas, de datos, de proyectos hay que ser maestro llama viva clavada en el alma de la juventud hay que ser maestro para forjar conciencia y tallar en piedra dura la ternura y el compromiso de superación para contribuir a desterrar la tiranía de la ignorancia porque un pueblo educado es un pueblo libre académicos decía el apóstol de la independencia de Cuba José Martí que honrar honra y este 30 de junio al recibir estos lauros honramos al ejército de maestros y maestras que identificara a Eugenio María de Hostos como el ejército necesario para vencer la tiranía de la ignorancia a nombre de estos distinguidos maestros reiteramos el agradecimiento por este reconocimiento que nos reafirma en el compromiso de continuar siendo portadores de la luz del conocimiento y de la superación sed buenos y no más sed lo que he sido entre vosotros alma sed y vivid la vida pues esta sigue los muertos mueren y las sombras pasan lleva quien deja y vive el que ha vivido yunques sonat en mudeset campanas estas palabras del poeta Antonio Machado nos compromete como docentes como dominicanos porque conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de liberarlo de tiranías y a esa digna misión señor presidente y distinguidos miembros que presiden esta actividad a esa digna misión han contribuido desde 1538 las universidades y sus docentes la universidad europea decía Martí ha de ceder a la universidad americana y a eso hemos contribuido desde entonces por eso este reconocimiento se hace extensivo a todos y todas y nos honra ser depositarios del mismo muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos